El 60% de las acciones de Galerías Velvet pasa a disposición de don Alberto Márquez, mi hijo. ¿Es que tú crees que le vamos a dejar que haga lo que le den a Ana? ¿Qué haces, Alberto? ¿Quieres casarte conmigo, Ana? Sí, claro. ¿Tienes millones? Ponen un compromiso para mí. Y quiero que tú también te comprometas. Mi hija y tú tenéis la misma edad, la misma educación. Se desgraciados, se piensa que soy gilipollas. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. No puedo casarme contigo. Dáselo. Y salva las Galerías. Velvet. Si me harás distés eres tu apoyo de mi. Y casi me harás tu pena. ¡Gracias!